Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 Kuroko no Pasque Esta es la historia de una generación llamada Milagro Un grupo que trabajó durante años para ser uno de los mejores equipos de básquetbol Pero de entrada a la secundaria se separarán Y cada uno tomará un rumbo distinto Uno de ellos, el invisible, el intocable Se unirá al equipo de básquetbol donde conocerá a un chico llamado Gogami El cual hará todo lo posible por vencer a la generación Milagro Esta serie de televisión la pueden encontrar en Netflix y en Crunchyrolls En Netflix lo pueden encontrar en su idioma original Y en Crunchyrolls lo pueden encontrar en español latino Y espero que lo disfruten Número 2 Las Quintillizas Esta es la historia de 5 hermanas 5 hermanas que se enamoraran de su tutor Y ese tutor a la vez le prometió a una de ellas en la niñez Que se casaría con ella y vivirían juntos por siempre En esta historia veremos como él deberá decidir entre las 5 y descubrir a cual de ellas le prometió el amor eterno Esta película la pueden encontrar en internet y posiblemente en alguna plataforma en internet Recuerden que esto es una serie de animación que salió hace mucho tiempo y que por fin sacó su película para concluir todas sus historias Espero que la disfruten Número 3 Usaki-chan Esta es la historia de una chica que es muy animada Muy feliz Y que ya entró a la universidad Pero se encontrará con un amigo Bueno, su profesor de natación Que es algo oscuro Algo deprimente Pero que los dos empezarán a tener una bella amistad Y empezará a evolucionar sin darse cuenta Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy World Se encuentra en español latino Y espero que disfruten esta gran personalidad de ella Y como pues esta relación Número 4 Llamada Kun Tu Left 999 No-Ko-Ho-Zuru Esta es la historia de una chica que salía con un gamer Pero que la abandonó porque no sabe jugar nada Y en este proceso de dolor, despecho y demás Conocerá a uno de los mejores jugadores de videojuegos de rol Se enamorarán y empezarán una relación Pero antes deberá empezar a evolucionar poco a poco en una amistad Esta serie de televisión la pueden encontrar todavía en emisión Y la pueden encontrar por ahí por internet Y si están por ahí en Japón En una cadena de televisión de estas Y espero que la disfruten Número 5 Mosko Densei Hopeless Rinkination Esta es la historia de Haikikyo Komoro Un hombre de 34 años Que su vida ha ido de mal en peor Su estado de salud lo deteriora cada día más Muere Pero un dios lo regresará a la vida Para volver en un mundo de magia y hechicería Pero que está en guerra Aquí iremos como este hombre de 34 años Regresará como un niño Y empezará a aprender sobre la magia y hechicería Y todo lo relacionado a este mundo Conocerá el amor de su vida El desamor Esta serie de televisión La pueden encontrar en Crunchyrolls Y espero que la disfruten Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos Que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Y estos fueron mis 5 recomendados Bye 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 Bye